El 77% de los menores migrantes y refugiados son víctimas de explotación y abusos sexuales, según revela un informe de las Naciones Unidas. Publicado por UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones, el informe se basa en los testimonios de unos 22.000 migrantes y refugiados, entre ellos 11.000 menores. Al viajar solos, estos jóvenes pueden convertirse en víctimas de explotación. Así fue el caso de Joy, una joven de 17 años. Una mujer me dijo que me iba a ayudar a encontrar trabajo de peluquera, pero cuando llegué aquí, me llevó a una calle y me dijo que me quedara en Bragas y Sujetador junto a la carretera. Me dijo, quédate aquí y trata de parar a los coches. Se trataba de prostitución. El informe concluye que los menores son mucho más propensos a ser víctimas de abusos y a caer en redes de explotación. Con el nombre de Viajes Desgarradores, este informe de las Naciones Unidas trata de prevenir sobre la vulnerabilidad de muchos menores procedentes de África subsahariana, que a menudo llegan a Europa endeudados, lo que les expone a mayores riesgos. ¡Suscríbete al canal!